Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución Cristian Barnard de Villa, quien les habla es el profesor Julio Emilio Sánchez Vilcayauri, profesor del área de Historia. El día de hoy vamos a estudiar la organización política del Tahuantinsuyo, organización política. Así es que, queridos estudiantes, vamos a iniciar la clase no sin antes, deben de lavarse las manos, mantener limpio y desinfectado el lugar donde está y respetar las opiniones habituales. Oiga, y otro acuerdo importante es la participación activa, participación activa, queridos estudiantes. Entonces, cada clase hay una nota, tiene que participar. Recuerda que el curso de Historia es parte de las ciencias sociales, desarrollamos competencias, construye interpretaciones históricas, es decir, ¿de dónde viene tu nota? De que tú puedas opinar, ¿sí? Porque estás interpretando la historia, con argumentos, con conocimientos, con tu habilidad, con tu destreza, con tus saberes previos. Entonces, tú tienes que interpretar la historia. Si tú interpretas la historia, vas a estar, pues, con nota probatoria. Entonces, tu opinión importa, queridos estudiantes, recuerda que desarrollamos capacidades. Y el día de hoy, ¿qué nos reúne? ¿Qué propósito? ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy, profesor? Bueno, vamos a estudiar la organización política del Imperio de los Incas. ¿Para qué? Para explicar hechos históricos de lo que ha sucedido. Y tenemos que compararlo con la actualidad. ¿El Estado Inca, el Imperio Inca, el Tahuandisuyo, tuvo una organización política? Sí, lo tuvo. Y actualmente tenemos una organización política, entonces podemos ver dos realidades. Uno del pasado y uno del presente. Vamos a ver, podemos también opinar cuál fue o cuál es el mejor o cuál es el peor. Es tu opinión. Tú estás construyendo una opinión dentro de ti. Muy bien, queridos estudiantes. Ahí está. Saberes previos. Saberes previos. Muy bien. Cuando hablamos de organización política, ¿a qué nos referimos? A ver, pregunta libre. Cuando hablamos de una organización política, ¿a qué nos referimos? Sería, pues, quiénes gobiernan. Cuando se refiere a organización política, se refiere a quiénes gobiernan, el país, por lo que son las leyes y constituciones que ponen. A ver, un ratito, Núñez. Tu compañera Cartagena está opinando, luego intervines tú. ¿Te parece, Cartagena? ¿Te parece, Núñez? Muy bien. Continúa, Taira. Yo digo que son como que los líderes quienes gobiernan en ese lugar podrían ser los congresistas, el presidente, etcétera, alcaldes. ¿Son autoridades políticas? Sí. Los que tú mencionas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, Cartagena nos dice, cuando hablamos de organizaciones políticas, profesor, estamos hablando de las autoridades políticas que gobiernan un distrito, una región. ¿Qué es lo que nos dirá Núñez? A ver, Josué, te escucho, Josué. ¿Cuál es tu opinión? Yo iba a decir, profesor, que son sobre la política. Cuando hablamos de organización política o política, ¿ya? Sobre las constituciones, las leyes y los que dirigen las ciudades, algo así. O sea, lo organiza, organiza según cada uno, algo así. Interesante, Núñez, en el sentido de que me has hablado de que para organizar un Estado, un país, se necesita un conjunto de leyes. Y ese conjunto de leyes se llama Constitución. Interesante, Núñez. ¿Qué nos dirá Rodrigo? A ver, Rodrigo, ¿cuál es tu opinión? Cuando hablamos de organización política, de política, ¿de qué estamos hablando? Un conjunto de personas que tienen, o sea, que comparten una misma idea para el bien de su pueblo. Interesante, Pantoja. Profesor. Lo que tú estás hablando en estos momentos, conjunto de personas que comparten una idea para el bien de su pueblo, estamos hablando ya de partidos políticos o de una élite gobernante. Muy bien, Pantoja. Muy bien. Muy bien. Te escucho, Isis. Te escucho. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tu opinión importa? Ya, profesor, este, son autoridades que gobiernan ya sea un país o un pueblo y, bueno, cada autoridad tiene también su estatus. Por ejemplo, el presidente es el mayor gobernante, después abajo están los congresistas y abajo el Congreso. Y cada uno, pues, tiene un estatus. Interesante, Onores. Ya estás añadiendo otro término, estatus. Es decir, un cargo, una posición, un nivel, una jerarquía. Estás hablando que estas autoridades no tienen toda la misma función, ni el mismo cargo, ni el mismo poder. Sino que unos tienen más que otros. Muy bien. Interesante tu aporte, Onores. Onores. Muy bien, muy bien. Profesor, pero este nivel también conlleva a su estilo de vida. ¿De qué estilo de vida estás hablando, Cartagena? Que, por ejemplo, en esos tiempos antiguos, los incas utilizaban mucho oro y la gente casi de bajos recursos utilizaba solo ropas así sencillas. Entonces, estamos hablando de que hay clases que tienen más privilegios que otros. De acuerdo a la posición que ostentan, que ocupan, van a tener mayor calidad de vida. Muy bien. Interesante, Cartagena. Interesante. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Algún aporte más para ya entrar de lleno a la organización política de los incas? ¿Se dan cuenta que estamos estudiando un tema del pasado, pero que a la vez podemos aplicarlo al presente? A ver, ¿algún aporte más? Ninguno. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. Muy bien, queridos estudiantes. Otros estudiantes, observen la imagen. Cuando hablamos de organización política, como dijo sus compañeras y sus compañeros, estamos hablando de autoridades. Es decir, en otras palabras, ¿quién gobierna un país? ¿Quién gobierna un Estado? En el caso actual, como ya lo han dicho, no gobierna un presidente. ¿Sí? Un presidente. No gobierna un presidente. Martín Vizcarra gobierna nuestro país. En el caso del Tahuantinsuyo, el gobernante va a ser un inca. A ver. ¿Habrán semejanzas y diferencias entre los dos? Entre Martín Vizcarra, presidente, y un inca, vamos a llamarle Pachacute. ¿Habrán diferencias y habrán semejanzas entre los dos? A ver. ¿Participa un alumno que hasta ahora no ha tenido la oportunidad? A ver. Tres segundos. Tres segundos. Aparte de su compañera Cartagena, de Mogollón. Disculpe, de Mogollón no, de Núñez y de Pantoja. A ver. ¿Habrán semejanzas y diferencias entre estos dos gobernantes? A ver. Tres segundos. Uno. Dos. Y tres. A ver. Manrique. Te escucho, Manrique. Las igualdad que tienen es que ellos tienen gobierno sobre el Perú. Sobre el Perú. Ya. O sea que ambos gobernantes, digamos que ejercen autoridad sobre un territorio. Que ha sido tanto del Perú y tanto del Tahuantinsuyo. ¿Sí? Muy bien. Eso será la semejanza. ¿Y cuál será la diferencia? Igual. Muy bien. ¿Algún otro aporte? A ver. ¿Algún otro aporte? Su compañero nos ha dicho que la semejanza es que el territorio no era parte del territorio de Tahuantinsuyo. Y que esos dos gobernantes estén en el mismo territorio. Muy bien. A ver. Te escucho. Profesor. Yo creo que una de las... A ver. Mogollón. Ya, profesor. Yo creo que una de las semejanzas sería en que los dos tienen el poder para gobernar. Y una de las diferencias sería que no todos tienen las mismas leyes. El Inca puede tener su distinta forma de gobernar y el presidente también. Eso creo que sería. Muy bien. Interesante. Interesante, Mogollón. En el sentido de que nos has dicho de que las leyes actualmente son escritas. Hay una constitución. Pero antiguamente las leyes eran por costumbres. Y era en forma oral, ¿no? Pero también, Mogollón, el gobierno. Bueno, ¿cómo han, digamos, colocados en ese puesto? En el caso del presidente y en el caso del Inca, ¿habrán sido, digamos, el mismo medio para ese puesto? ¿Han sido el mismo medio? A ver, muchas gracias, Mogollón, por tu participación. Ahora preguntamos a Marcelo. Marcelo. Bueno, el Inca y el presidente, ¿habrán tenido los mismos medios para llegar a ese cargo? No. Marcelo Cosio. No, pero sí. ¿Cuál habrán sido los medios para llegar al cargo de presidente? ¿Cuál habrá sido el medio para hacerlo, Martín Vizcarra? O cualquier otro presidente. No sabría cómo explicarlo, profesor, pero sin calmarlo. ¿Cómo? A ver, Cosio Marcelo. Cosio Marcelo quiere ser presidente. Cosio Marcelo quiere ser presidente. ¿Sí? ¿Qué hacemos para que Cosio Marcelo sea presidente? Votaciones. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, para ser presidente actualmente se necesita ser elegido. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo en una república democrática. El Inca no era elegido. Tenía una forma de gobierno diferente que se llamaba teocracia. Entonces, sus padres eran Incas, su hijo va a ser Inca. ¿Sí? Había algo así como una monarquía, una monarquía absoluta. Y vamos a verlo rápidamente. ¿Sí? Vamos a verlo rápidamente. ¿Sí? Vamos a verlo. No tengo las herramientas del Zoom para poder interactuar, pero sí las herramientas de PowerPoint. Acá lo tenemos, queridos estudiantes. Vamos a hacer una comparación entre el Estado, el Estado peruano actual y el Estado Inca. Rápidamente, ¿ya? Vamos a hacerlo. Acá tenemos, muy bien. Acá tenemos el Estado, el Estado peruano. El Estado peruano está conformado de tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? ¿Cuáles son esos tres poderes? Los congresistas. Judicial. Claro, son tres poderes. Muy bien. Su compañero nos ha dicho, oiga, nos ha dicho, a ver, tres poderes. Acá no hay que confundir, digamos, lo que es el gobierno local, regional y nacional. Primero vayamos a los poderes del Estado. Muy bien. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Tenemos... Judicial. Su compañero nos habló de uno. Yo dije judicial, profesor. Judicial. Judicial. Ejecutivo y... Ahora, ¿el otro poder cuál es? Ejecutivo, ejecutivo. Ejecutivo. Legislativo. Muy bien. El poder ejecutivo. Legislativo. Legislativo. ¿Y el otro poder cuál es? Legislativo. Legislativo. El poder, el poder legislativo. Legislativo. Ahí tenemos los tres poderes. Ahora, el poder judicial. ¿Cuál es la máxima entidad que representa al poder judicial? El presidente. ¿Cuál es la máxima entidad? Precisamente, presidente. No. El presidente. El juez. El juez. El juez. El juez. Muy bien. Los jueces. Pero hay una máxima entidad que... El fiscal. Que se llama. El fiscal no. El fiscal pertenece al Ministerio Público. El Ministerio Público viene a ser una entidad aparte de los tres poderes. El poder judicial está representado por... Congresistas. Lo que nosotros conocemos como el Palacio de Justicia. Pero se llama la Corte. La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Y ahí está lo que tú dices, ¿no? Los jueces. Ahora, ¿cuál es el ente máximo que representa al Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el ente máximo que representa al Poder Ejecutivo? ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Quién es el que representa al Poder Ejecutivo? El que administra todo el país. ¿Presidente? Exacto. El presidente, el presidente de la República. El presidente de la República. Y el Poder Legislativo, ¿sí? Mira que el Poder Judicial se encarga... El parlamentario del Congreso. Exacto. Ahí tenemos al Congreso de la República. Congreso de la República. El Congreso. El Congreso. Ahora, muy bien, tenemos acá la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Ahí están, pues, las Cortes Superiores, los juzgados, ¿sí? Vamos a ponerle acá los juzgados. Los juzgados. Juzgados. Ahí está. ¿El presidente gobierna solo? No. No. Entonces, ¿quiénes asesoran al presidente? ¿Quiénes asesoran? Los ministros. Ministros. Muy bien. Los ministros. ¿Y cuántos ministros asesoran al presidente? 130. 130, no. Hay en total 18, 18 ministros. 18 ministros. Ahora, los ministros tienen sus viceministros, tienen sus asesores y todos los demás, ¿no? Entonces, ¿cuántos ministerios tiene el Perú? Tiene 18 ministerios. A ver, Cahuana, dime un ministerio. Un ministerio. Un ministerio. Un ministerio. A ver, Alison, te ayudo. ¿Quién se encarga de administrar, ejecutar, observar todo lo que es la educación? ¿Qué ministerio? ¿El ministro de la educación? Claro. ¿Quién se encarga de la salud del país? ¿Quién se encarga de velar por la salud del país? Ministro de salud. El ministro de salud. Muy bien. ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga de velar por las finanzas, por los impuestos? El ministro de economía. El ministro. ¿Quién se encarga de velar por los vegetales, los alimentos? Ministro de agricultura. Ministro de agricultura. ¿Quién se encarga de las carreteras? Ministro de transporte. El ministro de transporte. ¿Quién se encarga de extraer los minerales? ¿Cuánto se vende? ¿Cuánto se encarga de energía y minas? Entonces, para todos los ámbitos de un estado, hay una persona encargada que se llama ministro. Para ser ministro, se elige, se vota. Profesor, ¿y qué requisitos necesita tener un ministro? Sobre todo, Cartagena, sobre todo tener la confianza del presidente. Porque a eso iba Cartagena. Los ministros no se eligen. Para ministro no se vota. Entonces, ¿quién te da ese cargo? El presidente. Si el presidente ve en ti, que tú tienes cualidades, te va a nombrar como ministra. En el ámbito que tú tengas esa capacidad para hacerlo. Entonces, es un cargo de confianza. El presidente dice, quiero que seas ministra. Y como te voy a decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás quiero que me acompañes en mi gobierno. Entonces, ahí están 18 ministerios. 18 ministros. Y, miren, el Poder Judicial se encarga de administrar justicia. El Poder Ejecutivo se encarga de administrar todo el país. Todo el país. El Poder Legislativo se encarga de dictar leyes. Y su máximo representante es el Congreso. ¿Cuántos congresistas hay? Ya, profesor. 130. 130. ¿Cuántos congresistas? 130. 130. 130 congresistas. ¿Sí? Fíjense. Entonces, ahí tenemos los tres poderes del Estado. Tenemos los tres poderes del Estado y sus representantes. Pero eso no queda ahí. Hay tres poderes del Estado. Y hay. Hay ocho, ocho órganos autónomos. Ocho órganos autónomos. Entonces, tenemos acá ocho órganos autónomos. ¿Cuáles son esos órganos autónomos? Que no tienen nada que ver con los poderes del Estado. Por ejemplo, tenemos una moneda. Una moneda. No. Una es la defensoría. ¿Sí? ¿Quién me dijo la defensoría? Cartagena. ¿Quién me dijo la defensoría? Muy bien, Cartagena. Cartagena. Ya estás. Muy bien. Cartagena. La defensoría del pueblo es una de ellas. Una de ellas. Pero también hay otras instituciones. Vamos a nombrar alguna, no todas. La que ha mencionado su compañera. La defensoría del pueblo. Profesor. Defiende al pueblo de los abusos que pueda cometer el mismo Estado. Profesor. Lo que estoy diciendo son como pequeñas organizaciones que protegen a la ciudadanía. Exacto. Como el Ministerio de la Mujer, la ONS, no me acuerdo muy bien. Sobre las mujeres que son maltratadas. No, las mujeres que son maltratadas van a un sitio, no me acuerdo muy bien su nombre. Ya, pero hay un ministerio para las mujeres. Hay un ministerio. Pero aparte de los ministerios, hay otras instituciones autónomas que los poderes no interfieren ahí. Como por ejemplo, también puede ser, le decía, el encargado de la elaboración de la emisión de monedas y billetes. ¿Cómo se llama ese banco? Si tienes una moneda a la mano, en la parte posterior está el banco que se encarga de emitir monedas y billetes. No. Profesor, una pregunta. Sí, te escucho. ¿La FMP también puede ser uno de los órganos autónomos? La FMP, si te refieres al FMI, es el Fondo Monetario Internacional, no es un órgano autónomo. Si te refieres a la AFP, tampoco es un órgano autónomo. A ver, más o menos, Cartagena, ¿a qué te referías? Tenemos, por ejemplo... Al FMI, creo. Ya, el Fondo Monetario Internacional es una institución de la ONU, que se encarga de apoyar a los países que están en situación... Ah, el Fondo Militar Policial. Ya, el Fondo Militar Policial puede ser parte del Ministerio del Interior, que se encarga de lo que son los policías. Eso es, parte del Ministerio del Interior. Entonces, dentro de los órganos autónomos, también tenemos al BSRP, que es el Banco Central de Reserva del Perú, que se encarga de emitir monedas y billetes. Sí, muy bien. Y tenemos otros órganos, tenemos otros órganos, como también está la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros. Tenemos también al Consejo Nacional de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura. También está ahí el Ministerio Público, que no te vayas a confundir con uno de los 18 ministerios que existen, porque acá está lo que me decía su compañera, el fiscal. Entonces, miren cómo es la estructura política de nuestro Estado. Es la estructura política. Y esto no acaba ahí. Dime, te escucho. Acabo de buscar en Internet y dice que hay 19 ministerios. 19 ministerios, ¿ya ves? 19 ministerios. Me he comido uno, son 19 ministerios. Muy bien. Uno de los últimos en crear se ha sido el Ministerio de Cultura. ¿No? El Ministerio de Cultura y otro también ha sido el Ministerio del Ambiente. Fíjense. Para todos ellos... Muy bien, queridos estudiantes. Entonces... Muy bien. Aparte de ello, aparte de ello, miren, toda esta estructura, y estamos hablando que los congresistas tienen como 5 a 10 asesores. O sea, que hay bastantes personas que administran el Estado peruano. Y como dijo su compañera Cartagena, también hay una administración local, una administración regional y una administración, pues, central. Y ahí tenemos, ahí tenemos, pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos la administración, ¿no? El gobierno, el gobierno local, gobierno local. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Un distrito. ¿Quién gobierna un distrito? El alcalde. Profesor, está silenciado. Sus asesores. El alcalde también tiene sus asesores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los asesores del alcalde? ¿Los regidores? Exacto, los regidores. Entonces, el gobierno local, el gobierno de un distrito, el gobierno de un distrito, están también los regidores. Los regidores. Y el gobierno de una región, ¿quién gobierna una región en Perú? ¿Quién gobierna una región? El alcalde. Una región, ¿ah? A ver, vamos a ver el gobierno provincial. Provincial. El provincial. ¿Quién gobierna una provincia? ¿Quién gobierna una provincia? Un alcalde y también sus regidores. Regidores. ¿Y quién gobierna una región? ¿Quién gobierna una región? Estamos hablando de región política, no estamos hablando de región geográfica. ¿Quién gobierna una región? ¿Quién gobierna una región? Por ejemplo, la región Lima, la región Ayacucho, la región Loreto. ¿Quién gobierna? Un alcalde o un regidor. No, se llama... No, se llama... El gobernador regional. Exacto, el gobernador regional. El gobernador regional. ¿Sí? Muy bien. Y también, en el caso del gobernador regional, también tiene sus asesores, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, ahora, el gobierno local, provincial, regional, depende de un gobierno... ¿De qué gobierno depende? Todos ellos dependen de quién? De un gobierno... El presidente de la república. El presidente. Exacto. Este gobierno se llama gobierno central. ¿Se dan cuenta? O sea, que hay autoridades que gobiernan partes de un estado. Partes. En el caso del estado peruano, se divide en distritos, provincias, regiones políticas. Y cada uno tiene su autoridad. Y ahora vamos... Y ahora vamos a nuestro tema. Ya hemos visto cómo está la organización política del estado peruano. Cómo está la organización política del estado peruano. Y ahora vamos a ver cómo estaba organizado, cómo estaba organizado, políticamente, el Tahuantinsuyo. ¿Alguna pregunta, Sting? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna. La tienen bien clara la organización política del estado peruano, ¿sí? Las autoridades, los gobiernos. ¿Recuerda que un presidente, su gobierno dura cuántos años? ¿Cuántos años dura su gobierno? Cinco. Cuatro. Cinco años. ¿Cuánto dura el gobierno de un gobernador regional? Dos. ¿Cuánto dura? No sé, dos. Tres. Cinco años, creo. No. El gobierno... Un año, un año, un año, un año. No, imposible, un año. Diez. Diez años, demasiado. Si el presidente dura cinco. Dos años. Tres. Tres años. Cuatro años. Cuatro años. El alcalde, también su gobierno dura cuatro años. Cuatro años. Ahora, ¿y cuánto habrá durado el gobierno de los incas? Cuatro años, cinco años. A ver, Malke. No, cien años. A ver, Malke, Malke. A ver, ¿cuántos años duraba el gobierno de un inca? De por vida, profe. Exacto. De por vida. O sea, que era cuando un gobernante asume un gobierno de por vida, se llama gobierno vitalicio, hasta que muera. O hasta que las fuerzas no le den y deje su gobierno, en este caso, al alqui. Es decir, al príncipe. Profesor. Te escucho, sí, te escucho, Pantoja. En la actualidad también ha pasado un gobierno así, que ha durado de por vida. Muy buena pregunta, Pantoja. Interesante. Te cuento que cuando asumió el cargo Simón Bolívar, Simón Bolívar gobernó el Perú. venezolano, que en el tiempo de la independencia, sí, ayudó, ayudó en este objetivo continental de independizar el Perú. Y él llegó acá al Perú con un gobierno vitalicio. Es decir, él quería asumir el gobierno del Perú hasta la muerte. Lamentablemente, no se pudo llevar a cabo porque él tuvo que regresar a su país porque tenía problemas. Y luego falleció en 1830, falleció y no se dio, no se dio. En el Perú, aparte de los gobiernos incaicos, no ha habido un gobierno vitalicio. Los virreyes habrán gobernado hasta su muerte, los virreyes. Profesor, ¿y cómo él gobernó si era de otro país? Muy bien, muy bien, Taira. Fíjate que en el tiempo cuando el Perú estaba en la época independiente y al inicio de la república, las leyes decían que cualquier, cualquier persona que ha nacido en América se le podía considerar peruano. Recuerda que a través de la historia nos ha gobernado un ecuatoriano, José de la Mar. Nos ha gobernado un boliviano, Santa Cruz, José de Santa Cruz. Nos ha gobernado un venezolano, Simón Bolívar. Nos ha gobernado un argentino. ¿Quién es? ¿Y en otros países pasa esto o solo? Bueno, pero recuerda, Taira, que eso fue al inicio de nuestra república. Ahora la constitución política del Perú prohíbe que personas nacidas en otros países ostenten el cargo de presidente del país. O sea, tiene que haber nacido en nuestro país actualmente. Pero al inicio de la república recién se estaba formando lo que era el patriotismo, como las leyes del país, recién estaban naciendo como, como, como países independientes. Es por ello, es por ello que nuestro país fue gobernado por, por personas. Por ejemplo, también se dice que hemos sido gobernados por japoneses, por ejemplo, o por el japonés Fujimori, ¿no? Eso no está comprobado, ¿no? No está comprobado. Según los documentos, él nació en Perú. Te escucho. ¿Y en otros países no ocurre un gobierno de por vida, no solamente en Perú? Mayormente, Pantoja, mayormente cuando hay, digamos, una monarquía, el rey hasta que muera. Ahora las monarquías han cambiado. Antes había monarquías absolutas, ahora hay monarquías constitucionales. Por ejemplo, España, España, el rey sigue siendo hasta su muerte o hasta que dimita, hasta que renuncie. Por ejemplo, Inglaterra, la reina sigue, ¿sí? Está con fuerza todavía, pero si ella quisiese, deja el gobierno, ¿no? Entonces, estos son gobiernos vitalicios. Mayormente las monarquías se dan, pero en los gobiernos republicanos, en los gobiernos republicanos... En los gobiernos republicanos hay un periodo, hay un periodo de gobierno. Mayormente son cinco años, siete años, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, hasta que la población lo decida, ¿no? Ahora ya no se puede gobernar hasta lo que le da la gana o la vida, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, en el caso del Tahuantinsuyo, vamos a ver quiénes eran las autoridades, quiénes eran las autoridades políticas. Muy bien, ¿quién habrá sido la primera autoridad política en el impuesto? ¿Qué es el imperio del Tahuantinsuyo? El Inca. El Inca. El Inca. Manco Capa fue un Inca, fue un Inca. Pero el cargo que tenía la máxima autoridad era el Inca. Número dos, si el presidente actualmente, si el presidente actualmente tiene ministros que le ayudan, el Inca también tenía asesores. Tenía asesores. ¿Cómo se habrán llamado esos asesores? Se llamaba el Consejo Imperial. El Consejo Imperial. Entonces, el Inca no trabajaba solo. Pero eso sí, en este Tahuantinsuyo no había un poder legislativo, no había un poder judicial, no había, pues, los poderes no estaban separados. Si no, todos esos poderes, todos esos poderes, incluyendo los órganos autónomos, todo eso, era fiscal, era juez, era congresista, todos esos poderes, ¿quién lo tenía? A ver, preguntamos a Barrera, ¿quién tenía todos esos poderes? Diego Moreno, de la Cruz Vaca, ¿quién tenía esos poderes? ¿Pueden participar aquellos que no lo están haciendo hasta ahora? Astucuri, Barrera, ¿quién tenía esos poderes? Muy bien, Hilarión. Todos esos poderes, muy bien, Hilarión, todos esos poderes estaban en una sola persona, era el Inca. Por eso que la forma de gobierno de los Incas era un gobierno monárquico, teocrático. Muy bien, después del Consejo Imperial, ¿sí? Después del Consejo Imperial, ¿quién estaba? ¿Qué otro gobernaba el Imperio? Profesor, una pregunta. Sí, te escucho. Te escucho, Cartagena. ¿En dónde están los amuntas? ¿En dónde están? Los amautas. Ah, los amautas. Mira, los amautas, Cartagena, los amautas eran llamados así a los profesores. Los amautas. Ahora, la educación en el tiempo de los Incas, y ese fue un problema del Tahuantinsuyo, porque, lamentablemente, la educación solamente era para la nobleza, es decir, para las clases altas. Las clases bajas, la población, el pueblo no tenía educación. Y los colegios, recuerda, que en el Tahuantinsuyo, ¿cómo se llamaban los colegios en el Tahuantinsuyo? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Casa del Saber. Claro, el Yachay, el Yachayhuasi. El Huasi. Así es. Muy bien. Y tenemos ahí los Tokricot, que eran gobernantes de una región también llamada Apunchik. El Tahuantinsuyo, que era un fiscalizador, él aparecía en los pueblos, venía como si fuera un visitador. Como un regidor. El Tahuantinsuyo era como un visitador, observaba primero a la población, y si encontraba por ahí algún problema, se identificaba. Tenía una insignia real. Y él era los ojos y los delitos. Él informaba a todos. Él informaba a todos. Primero, se infiltraba en la población para conocer los problemas. Y luego, cuando observaba por ahí alguna irregularidad, se identificaba y luego tomaba las medidas necesarias. No sé si le habrá pasado. Por ejemplo, la SUNAC. La SUNAC. A ver, preguntamos a Borda. ¿Qué es la SUNAC? ¿Qué es la SUNAC? Tres segundos, Borda. Uno, dos, tres. ¿A qué se dedica la SUNAC? A ver. Cahuana, Cárdenas, Flores, Garamendi. ¿A qué se dedica la SUNAC? ¿A los impuestos o algo así, profesor? Así es, Núñez. La SUNAC se dedica... Incluso, la vendedora, la comerciante, le dice, te doy boleta o te doy factura. Él dice, no, 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 no me den nada. Luego reza. Hace la contabilidad. No me ha dado boleta. Exacto. Pero le dice, o sea, ubica a la persona que está evadiendo los tributos. Y le dice, usted no me ha dado boleta ni factura. Pero, señor, yo le ofrecí. No es que usted me ofrezca. Usted me tiene que dar obligatoriamente. Entonces, de esa manera, ubican a aquellos que están evadiendo el pago de impuestos. El Tucuiricuy también era parecido. En el sentido de que observaba los problemas que había en la población y luego se identificaba y luego sancionaba. El Tucuiricuy hacía de juez en los pueblos que él iba. Y número cuatro, ya está el Tucuiricuy. Número cinco, tenemos al Curaca. El Curaca. El Curaca era parecido a un gobernador de un distrito. Es decir, a un alcalde. Y también cobraba impuestos. También cobraba impuestos. Vamos a verlo. Acá lo tenemos. Miren. Acá está el máximo, el máximo, el máximo poder, ¿sí? El máximo poder asumido por una persona. El Inca. Zapa Inca. Señor de la Tierra. Ordenador del mundo. Su gobierno era despótico. ¿Por qué despótico? ¿Por qué era un gobierno despótico? A ver. ¿Por qué era un gobierno despótico? ¿Respetaba la voluntad de la población? Si este gobernante se despertaba de mal humor, podía quitarle la propiedad a cualquiera, podía matar a los sirvientes. Es decir, su gobierno era un gobierno basado en su voluntad. Si el día de hoy iba bien, si el día de hoy iba bien, si el día de hoy iba bien, hacía lo correcto. Sí. Te escucho, Cartagena. Usted dijo que había un mensajero, ¿sí o no? En esa época. ¿Qué tal si el mensajero le envía un mensaje a propósito al Inca para que se moleste? Muy bien, Cartagena. Si por ahí, digamos, los tucuricuy, ¿sí? Y no solamente los tucuricuy, sino también me has hecho recordar a los mensajeros de noticias, de informes o llevando mercaderías también, los chasquis. Si ellos no cumplían con sus funciones adecuadamente, habían castigos severos, desde la pena de muerte hasta la desmembración, ¿sí? De parte de su cuerpo. Entonces, los castigos eran muy fuertes. En el tiempo de los Incas se dice que no había delincuencia porque los castigos eran muy fuertes. Ellos se basaban solamente en tres leyes morales nada más, suficiente, reducido. Imagínate que nuestra Constitución tiene más de 200 leyes, ¿sí? 200 artículos. En cambio, ellos lo reducían a tres leyes morales. Y miren acá, él era considerado hijo del sol. Nadie le podía mirar directamente a los ojos. Aquellas personas que se entrevistaban, oiga, lo tenían que hacer mediante sus asesores. Y miren la persona, no podía mirarle a los ojos porque él era el hijo del sol. Y tú no le puedes mirar al sol directamente, sobre todo en verano, ¿no? No se le puede mirar. Igual, a él tampoco le podían mirar. Si alguien quería entrevistarse, se tenía que poner un bulto a la altura de la nuca y agacharse. Era llevado en litera. Es decir, caminaba muy poco, ¿sí? Las mujeres le echaban flores cuando pasaba la litera. Si se les caía un pelo, las mujeres lo recogían. Si quería escupir, las mujeres le ofrecían su mano. Era hijo del sol. Imagínense. Ese tipo de privilegios tenía el inca. Ahora, tenía bastante cantidad de mano de obra para hacer obras, ¿sí? Para hacer trabajos. ¿Por qué? Porque contaba con una forma de gobierno que se llamaba la mita. Y tenía también, oiga, muchos tambos. Muchos tambos. ¿Tambos qué son? Acá lo tenemos, almacenes de alimentos. Y el inca se daba el lujo de donar alimentos a la población. Alimentos, ropa, materiales de trabajo, etc. Entonces, este era el inca, ¿no? Este era el inca. El gobernador del Tahuantinsuyo, de los cuatro suyos. ¿Alguna pregunta sobre este gobernador? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Pasamos al siguiente, la siguiente autoridad. Muy bien. Pasamos. La vestimenta. La vestimenta. Miren, en ese tiempo los incas tenían un símbolo que lo representaban y lo llevaban en la cabeza. Se llamaba la mascapaicha. La mascapaicha tenía cintas de color rojo. ¿Sí? Porque su hijo también llevaba mascapaicha. El auque llevaba mascapaicha era de color amarillo. Las plumas del ave corequenque. Esos son los que están en su cinta, en la mascapaicha. Un cordón, un casco, un casco de guerra. Recuerda que él también fue la suprema autoridad del ejército del Tahuantinsuyo. Tenía un escudo, una pulsera, flecuras, sandalias, túnicas. Se dice que estas sandalias eran de oro. Recuerda que el oro era un mineral, un metal muy relacionado con el sol. Y como él era hijo del sol, tenía pues que vestirse con indumentarias hechas de oro. Por su cargo que tenía. ¿Alguna pregunta sobre ello? ¿Alguna pregunta sobre ello? A ver, yo pregunto entonces. Yo pregunto. Muy bien. A ver. Preguntamos. Preguntamos. A ver, Cárdenas, Wari. Cárdenas. ¿Me escuchas, Cárdenas? Sí. Dime el nombre de un inca, Cárdenas. El nombre de un inca. Pachacute. Muy bien, Pachacute, muy bien. Y Pachacute fue, se dice, el mejor de todos los incas. Con él inició el imperio. Zúñiga, Zúñiga, Zúñiga. ¿Me escuchas, Zúñiga? Sí, profe. ¿Hasta ahora sobrevivirán, sobrevivirán parientes de los incas? Me estoy refiriendo a los gobernantes. ¿Sobrevivirán? ¿Habrá descendencia quedada de los incas? ¿Qué preguntó? ¿Hasta ahora habrán descendientes de los incas? ¿Zúñiga? Sí. A ver, Malque Cruzado. Malque Cruzado. Yo, profe. Sí. A ver, Malque. A ver, hasta ahora habrá descendencia de los incas, de los gobernantes. ¿Cuál es tu opinión? Todos ellos ya desaparecieron. Sí, porque tenemos su sangre. Claro. Hasta ahora. Lo que pasa es que no se ha hecho un árbol genealógico, ¿no? Hace dos años, una peruana se ha casado con un príncipe europeo. Profesor. Sí, te escucho, Pantoja. ¿En la selva las tribus son descendencia de los incas o tienen costumbres? No tanto en la región amazónica, Pantoja, porque los incas no colonizaron la región amazónica. Sí, sí, en los pueblos andinos hay bastantes costumbres de los incas, en los pueblos andinos sobre todo. Pero en la Amazonía no, porque mira el mapa, mira el mapa, el antisuyo que viene a ser pues uno de los suyos, una de las regiones, prácticamente estuvo al pie de la Amazonía. Pero no llegaron a colonizar la región amazónica en sí. Muy bien, querido. Profesor, una pregunta. Te escucho, Cartagena. ¿Por qué en esas zonas de la sierra, por ejemplo, yo sé que en estos tiempos no existía internet, nada. ¿Por qué sigue así, esa misma zona de la sierra, sin señal, sin internet, sin baños? No de sin baños. Interesante, interesante tu pregunta, Tay. Fíjate que el imperio de los incas fue un maravilloso imperio basado mayormente en la población andina. Cuando estuvo el imperio de los incas, la región andina era pues, digamos, las ciudades más importantes del país. Llegó el virreinato, llegó la república, y como te has dado cuenta, Tay, las poblaciones más olvidadas de nuestro país están en la región andina. ¿Y a qué se deberá eso? A ver, buena pregunta que pones en el tapete, en tema de discusión, Tay. A ver. Profesor, creo que se debe a la lejanía que está en la costa. A la lejanía. Muy bien, muy buena pregunta. De repente puede ser que se aprovechen también. Como ellos no saben, no están culturizados sobre el wifi ni el internet. De repente los ministros se aprovechan. No, no creo que sea eso, profesor, porque cuando yo tuve la oportunidad de... Profesor, yo no creo que se aprovechen porque yo cuando yo fui... A ver, a ver, interesante. Cuando yo fui, profesor, la oportunidad de... En las ciudades hay internet y todo lo que quieras, pero no creo que sea... Vamos a ordenarnos en la participación. Vamos a ordenarnos para que no solamente sea un monólogo de algunos, sino para que participen todos. Interesante el tema de discusión que nos ha puesto Tay. ¿Por qué la población andina, si antes fue la población más fuerte, más fortalecida del imperio de los incas, ahora porque es una población abandonada? Acá en la capital nosotros gozamos de la tecnología, mientras que ahora que estamos en cuarentena, que para hacer clases tienen que salir de sus casas, buscar el cerro más alto, para que tengan señal de radio. Imagínate, el gobierno a veces se burla, inclusive, de regalándole estable en zonas donde no hay electricidad, donde no hay internet. A ver, ¿cuál es la opinión que no sea de sus compañeros que hasta ahora han participado? A ver, tres segundos. ¿Quién se manifiesta ante esa pregunta que ayuda al análisis? A ver, uno, dos, tres. A ver, uno de sus compañeros que quiere opinar interesante, Tayra, interesante. No solamente estudiar el pasado, sino estudiar desde el pasado el presente, la situación actual, Tayra. La verdad que, a ver, tres segundos, si no yo, en mi opinión, uno, dos, tres. A ver, vamos a pedir la opinión. Parece que no estuvieran en clase más que sus compañeros que siempre participan. A ver, Paria, Paria, Paria. Tres segundos, si no te pongo como no asistente. Uno, dos. A ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión, Paria? ¿Cuál es tu opinión? Podría repetir la pregunta. De eso se trata el curso de historia, de que debemos de formarnos opiniones. A ver, Paria, hemos estado hablando hace minutos, o sea, se supone que tú estás atenta a la clase. A ver, voy a llamar uno por uno, porque de repente se han registrado como asistentes a clase y no están en clase. Antes, para tirarnos la pera, teníamos que subir una pared e irnos del colegio. A ver, vamos a ver. Paria, Núñez, quiero que participen todos. A ver, Paria. Preguntaba Cartagena de por qué los pueblos andinos son los más abandonados actualmente, cuando en el imperio de los incas ese pueblo andino estaba bien atendido. Al menos los historiadores no registran pobreza, hambruna o que haya mendigos. La pregunta es por qué los pueblos actuales, Génesis va a responder, los pueblos actuales, los pueblos andinos están abandonados. Esa es la pregunta. Bueno, uno es porque algunos más le prestan atención a los que no están muy arriba por los cerritos, los que no tienen mucho internet, mucho... Entonces, ¿no hay, digamos, la tecnología para todos por igual? No, no hay mucha tecnología para todos. No hay mucha tecnología para todos. Muy bien. Y la poca tecnología que hay solamente se reparte en la capital. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión? No, profe. Yo. Yo, profe. Yo, profesor. Profe. Profesor, yo. Yo, profe. A ver. Pantoja. Te escucho, Pantoja. Te escucho, Rodrigo. Por lo que los españoles vinieron y nos hicieron las costumbres. Entonces, esta desigualdad, según tu opinión, ya viene desde los invasores, desde los españoles. Sí, pero... Entonces, estamos diciendo que esto ya lleva muchos años de desigualdad social, ¿no? Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, interesante, interesante, Cartagena, tu tema que has puesto. Y interesante, Pantoja, por tu opinión, Pátria, también. Y todo lo demás que participaste. Esto se resume en una palabra, ¿no? Desigualdad social, desigualdad económica, tecnológica, desigualdad educativa. En resumidas cuentas, en nuestro país hay mucha desigualdad. Y contra eso tenemos que luchar. Parece que en el tiempo de los incas había desigualdad, sí, pero no tanto. No al extremo, ¿no? No al extremo. Muy bien, queridos estudiantes. Continuamos, Ponce. Y hemos visto que el gobernante, el Inca, tenía sus asesores. Llamado Tahuantinsuyo Camachic, conformado por los jefes de cada suyos. De cada suyo. Ahí estaba. Luego teníamos al Apunchic o Guamaní. Habrán escuchado el apellido Guamaní. Guamaní viene a ser un gobernante de una región. Y él se dedicaba a lo que es la administración de los tributos en su provincia. Y también, en ese tiempo no había carreteras, sí, pero sí habían puentes. Y él se dedicaba a velar, supervisar, darle mantenimiento a los puentes. Los puentes colgantes. Hasta ahora existe un puente, el puente sobre el río Apurima. Ese no se ha caído, como en el fenómeno del niño. Que escuchamos a un ingeniero que dijo sobre el puente. ¿Qué es lo que dijo sobre el puente? ¿Se recuerdan el fenómeno del niño? No se cayó. En el tiempo de los incas, los puentes colgantes, queridos estudiantes, que hasta ahora se construyen, siguen todavía por ciento de años. ¿No? Muy bien. Pero ¿cómo es eso posible? Tenemos también al Tucuiricuy. Profesor. ¿Te escucho, Pantoja? ¿Pero cómo es eso posible? Te escucho. ¿Cómo es eso posible? Si en la antigüedad no había tanto conocimiento sobre la arquitectura como hoy en día. ¿Cuáles eran sus métodos? ¿Cómo fueron aprendiendo? Interesante, Pantoja. Interesante, Pantoja. ¿Sabes qué? Los españoles nos han metido en la cabeza de que la civilización inca y todo lo que ha existido en el Perú es atrasado. Te cuento que no había universidades, pero habían arquitectos. No había universidades, pero había ingenieros. No había universidades, pero habían médicos. No había universidades, pero tenían toda la tecnología de ese tiempo. Ponte a pensar que no había refrigeradora y contaba el alimento. ¿Pero de dónde aprendían eso? ¿De dónde se basaron? Muy bien. Eso significa que ellos tenían sus conocimientos, conocimientos, ¿sí? Y esos conocimientos iban poco a poco superándose uno tras otro generación a generación. Si bien es cierto, no tenía escritura, pero sí tenía una lengua. Y entonces la lengua, el quechua, le permitía transmitir esos conocimientos de generación en generación y se podía mejorar con el tiempo, ¿sí? Para hacer lo que tú dices, estos puentes utilizaban unas lianas que se formaban una soga. Esa soga era resistente al peso. Por ese puente no solamente pasaban personas, pasaban también auquénidos, pasaban mercadería. Y esos puentes no se caen, queridos estudiantes. Entonces, Pantoja. ¿Tenían ellos tener universidades para formar ingenieros, arquitectos, médicos, profesores? Entonces, no necesitaban unidades. Sus conocimientos eran muy avanzados. Llegaron a formar un imperio, una civilización, oiga, que abarcó varios países. Ponte a pensar en ello, ¿sí? Entonces, eran ingenieros, eran arquitectos, eran astrónomos, queridos estudiantes. Fue una civilización muy avanzada. O sea, ponte a pensar en ello, ¿sí? Ponte... Tenía un sistema de registro. Ya le he dicho, ellos tenían una computadora. Su disco duro que guardi era el equipo. Más adelante les voy a enseñar cuál era el CPU. Cuando tocó. ¿No nos explicó cómo funcionaban las computadoras desde el punto? Te voy a explicar cómo funcionaba la computadora cuando hagamos el tema de administración incaica. Cuando hagamos el tema de administración incaica, ahí te voy a mostrar la computadora. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, ahí está el Tukuricuy. Mira, el Tukuricuy llegaba al pueblo y cazaba. Era cazamentero. En ese tiempo, le ponían en filas de mujeres y varones. El Tukuricuy agarraba la mano del varón y la mujer y los cazaba. Los cazaba, ¿sí? También velaba por los impuestos y también aplicaba justicia el Tukuricuy, ¿sí? Y tenemos al Curaca, que era el gobernante de un pueblo, que se encargaba de la mita. Que la mita era un trabajo obligatorio en beneficio del estado inca, ¿sí? Entonces, todo lo que trabajaba, ya sea una chacra, todo le daban al Curaca. El Curaca, ¿qué hacía? Recibía el impuesto y cuando necesitaba por ahí un poblador, le entregaba. O sea que, miren, cobraba, cobraba, recogía los impuestos y le daba al pueblo. El pueblo le daba impuestos al Curaca y el Curaca lo recibía y le daba al pueblo. O sea, de eso se trata el gobierno. Tú recibes y das, recibes y das, recibes y das. Mire, elegido por el mismo Ayu, era el nexo entre el Inca y el Ayu. Muy bien, queridos estudiantes, estos son las autoridades del Tahuantinsuyo, ¿sí? Las autoridades del Tahuantinsuyo. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y el sacerdote no figura ahí? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El sacerdote, el sacerdote, vamos a ver el aspecto religioso, los incas, el pueblo incánico era muy religioso, muy religioso. El sumo sacerdote, el sumo sacerdote, su función era la parte religiosa, la parte de estar en contacto con los dioses. Podemos decir que dentro del gobierno, una de las autoridades, aunque no muy vistosas, era el sumo sacerdote. Pero pasa el tiempo y el sumo sacerdote va perdiendo esa autoridad que al inicio tenía, porque eso lo ocupa el Inca en el aspecto político. En el aspecto religioso estará el sumo sacerdote, ¿sí? Muy bien, queridos estudiantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí. Te escucho. Te escucho. A ver. Bien, ¿algún aporte más? Ninguna. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, de esta manera, hemos repasado lo que es la organización política del Imperio de los Incas. Muy bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya estamos acá. Muy bien, John Aiker. Solamente tengo la participación al día de hoy de Cárdenas, Cartagena, Cruzado, ¿sí? Mogollón, Núñez, Pantoja, Paria, de Honores, y lo demás es como si no estuvieran en clase, ¿ah? Así es que, por favor, tienen que participar, queridos estudiantes. Profesor, usted me hizo una pregunta al inicio. Ah, sí, Manrique, sí, Manrique, sí, Manrique, sí, Manrique, sí, Manrique, sí. Muy bien, queridos estudiantes. En cuanto a su tema de exposición, ya están listos ya para que anoten su tema, su TikTok de historia y de geografía. Hola, profesor. Sí, te escucho, Núñez. ¿Nos puede explicar un poco más de eso que no entendí muy bien? Bueno, va a ser un video de 3 a 5 minutos. Vas a tener que utilizar un organizador visual, que puede ser un papelote, ¿sí? Para que te ayudes en tu exposición. En ese papelote no puede haber texto, no vas a leer. Es una exposición. Y te puede vestir con lo que tengas a mano. Y si no tengo algo a mano, profesor. Bueno, hay un saco en casa de papá. Tú eres un turista, eres un ministro, un ministro, un ministro. Si tienes una llamita por ahí, de repente decorativa, también. Si de repente tienes una gorra, eres un turista. Si de repente tienes un micrófono, eres un reportero. Para agosto todavía. Sí, van a tener un mes, ¿ya? Muy bien, el tiempo me ha ganado y hemos pasado 16 minutos. Ya a la próxima clase les daré su tema. Vayan preparando sus materiales nada más. Muy bien, queridos. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao.